¡Feliz Navidad! Bueno, feliz Navidad a los creyentes Felices vacaciones de invierno A los no creyentes Feliz 2018 a todo el mundo Y que el año que viene Sea maravilloso Yo estoy contentísimo porque me habéis regalado Un año genial Hemos superado ya los 11.000 Suscriptores, es una cosa ya tremendísima El canal funciona De maravilla, vuestro cariño es Inmenso, la respuesta siempre Es preciosa y maravillosa No puedo más que brindar Porque 2018 sea un año tan bonito En vuestra compañía Como ha sido 2017 Os seguiré presentando vídeos Os seguiré presentando libros Os seguiré presentando un montón de novedades Y aquí me tendréis cada viernes A las 12 de la mañana, hora española Hablando de temas que tienen que ver Con la psicología afirmativa LGTB Y cualquier cosa que tenga que ver Con el mundo gay sobre todo Un beso muy fuerte maricones Que adiós muchísimo, pero muchísimo, muchísimo Y nos seguimos viendo Feliz año nuevo Va por vosotros Nos vemos después de Roger Tch, 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 tch